El origen del hombre americano, uno de los temas que de una u otra forma deben ser necesarios para poder comprender los procesos de población del continente y para poder tener una mirada mucho más profunda de las culturas indígenas prehispánicas para poder después hablar de estas mismas culturas en Colombia. Para poder entender qué es lo que pasa con este poblamiento de América, tenemos que empezar por las teorías más populares y hoy empiezo precisamente por la teoría más controversial que empieza a sonar a finales del siglo XIX. Es precisamente la teoría de Florentino Mejino, el cual dice que se llama la hipótesis autóctona, donde habla que en realidad el hombre tuvo como origen nuestro continente, América, específicamente Argentina. En el mapa que tienen ustedes ahí en pantalla, ven que las teorías más populares, las más aceptadas hoy en día, hablan que hubo una serie de migraciones a través de varias opciones, varias rutas, que llegaron poco a poco los hombres al continente, pero Florentino pensaba que el hombre había sido autóctono del continente, que había aparecido primero en América. ¿Quién es Florentino? Pues este hombre, precisamente un hombre que desarrolló todo su conocimiento de la geología, paleontología, desde el punto de vista de su propio esfuerzo, nunca tuvo una formación académica de forma estricta. Estudiaba mucho porque él y su hermano tenían una librería y con el dinero de la librería es que patrocinaban todas sus investigaciones y aún así logró una gran relevancia porque logró hacer grandes descubrimientos fósiles en Argentina y no solo fósiles, sino también que los llevaron a estudiar el flujo de las corrientes de ríos y cómo ese flujo en la época del siglo XIX podían dar explicación a algunos movimientos de masas de agua que habían desaparecido o habían incrementado su tamaño en algunas épocas anteriores y eso les daba pistas sobre algunos animales, plantas de la época y precisamente esto hizo que poco a poco se catapultara hasta que consiguiera trabajar con su hermano en el Museo de la Plata y al principio las cosas funcionaban muy bien, pero poco a poco hubo una serie de conflictos, de discusiones, de dificultades precisamente porque parece ser que el director del museo de apellido Moreno para la época no se la había hallado muy bien con los hermanos y poco a poco eso hizo que fueran expulsados ahí en esa imagen que le estoy poniendo bien a Florentino en su archivo, por así decirlo donde tenía todas las muestras que iba recolectando cuando son expulsados del museo se da un episodio muy interesante y es que se dan dos equipos de investigación, uno del museo, el otro de los hermanos Amejino y lo extraño de esto es que como a veces los recursos no fluían muy bien ni para uno ni para otro entonces contrataban a arqueólogos o cosas por el estilo, tanto unos como otros y se los intercambiaban entre ellos y el problema era el tema de las notas de investigación por lo tanto ambos equipos empezaron a llevar una serie de agendas de notas cifradas con textos tremendamente crípticos y además de eso con ubicaciones equivocadas, tiempos con mapas diseñados para engañar en caso que una de las personas que trabajaron en un equipo se fuera a trabajar al otro y obviamente se llevaran el desarrollo, la investigación completa con ellos en la historia al parecer tiene un nombre que si no estoy mal se llama la guerra de los huesos y poco a poco los hermanos Amejino siguieron profundizando no sólo en el tema de los homínidos sino también estudiando la megafauna, estudiando las sequías de épocas primitivas y específicamente la coexistencia de seres humanos con megafauna que fue lo que los llevó a plantear la hipótesis de la autoctonía es decir, los hallazgos fósiles que ellos encontraron les permitieron inferir que en algún momento los humanos convivieron con animales de la megafauna de la época y cuál fue el problema, que ellos exponen sus estudios y empieza un revuelo científico muy grande diciendo que eso era falso, que eso no se podía de hecho dos arqueólogos de la época o contemporáneos empiezan a investigar y a darles muy fuerte de hecho se van hasta Argentina a mirar que lo que ellos habían encontrado que son Alex Hidalca y Bailey Willis y empiezan a darse cuenta que no es que estuvieran muy bien documentados las investigaciones de Florentino y su hermano de hecho encontraron una serie de equivocaciones en la datación de las muestras en la forma en que estaban haciendo la recolección de las muestras una serie de cosas que los llaman a publicar un libro llamado Early Man in South America y en este libro destrozan por completo todo el estudio de Florentino demostrando que se había equivocado y entonces obviamente entra en un desprestigio total la cosa es que para la época Florentino ya estaba muerto entonces el desprestigio fue después de muerto pero qué es lo que pasa demuestran entonces que no existió este origen del hombre en América que el hombre no es autóctono en América pero desde 1930 se empezó a comprobar o se empezó a estudiar de nuevo el tema de la relación de los seres humanos con megafauna y aquí está en lo que no se equivocó Florentino Mejino y es en el hecho de que sí hubo relación de humanos con megafauna lo que él en la equivocación que él tiene es que pensó que los humanos eran mucho más primitivos mucho más antiguos y en realidad se trataba de homo sapiens como tal hombres modernos como tal que habían convivido con esta megafauna y que evidentemente las marcas en los huesos de cacería, de asesinato de estos animales para consumirlos tenía toda la razón que era de hombres pero el problema que había tenido Florentino era la datación de las muestras por lo tanto se equivocó en la fecha pero no en el hecho principal de que sí hubo relación de los seres humanos con la megafauna primitiva de la época sobre todo en Argentina fauna como esta que él logra dibujar, logra plantear en un dibujo más o menos a partir de los fósiles que encontraba así que esta primer teoría del poblamiento que es de una u otra forma errada desde el punto de vista que los hombres no tomaron esta ruta que él planteaba ni tampoco nacieron en el continente tomaron rutas completamente diferentes como las que hay en el mapa pero sí hay que recordar el valioso aporte desde el punto de vista de que lograron comprobar que sí hubo una época en la cual los seres humanos convivieron con animales de la megafauna es decir, con los grandes mamuts y animales por el estilo que vivían en el sur del continente y en otros lugares muy bien, esta es la primera parte de esta serie de teorías enfocadas a hablar de los procesos de poblamiento y de origen del hombre americano más adelante les contaré otras para poder después llegar a cómo fueron estas primeras comunidades precolombinas y específicamente centrarnos en las comunidades precolombinas de Colombia están en las comunidades precolombinas para poder haber pasado o que van a hacer las comunidades precolombinas para poder hacer y en las comunidades precolombinas no señores